Música 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 El día 25 de septiembre, alegre amanecer uticchiaquino, con quema de 21 camaretazos, y repique de campanas, saludando el día central, en honor a la Santísima Cruz de Jarro Mayo. Música 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 Primeramente, los invitamos a todos ustedes a acompañarnos acá frente a la iglesia para empezar nuestro pequeño programa en honor a nuestra Santísima Cruz del Cerro Jarro Mayo. Una vez más, a todos los invitamos a acompañarnos para poder presenciar este gran desfile. Música Acto seguido, tenemos el lanzamiento del pabellón nacional. Música 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 Luego se lleva a cabo el izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas con la presencia del señor alcalde Pepe Alarcón, Acompañados de la Policía Nacional del Perú y del Ejército Peruano Música 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 Día central de la fiesta del distrito de Utillaco Quiero hacer llegar mi saludo en una forma tan especial al Coronel de la Policía señor Jorge Ripalda a quien con tanto amor nos está apoyando con la banda nacional con la banda de Música de la Policía Nacional del Perú Asimismo también quiero hacer el reconocimiento público del general del ejército peruano con sede en la ciudad de Chiclayo quien también nos está haciendo la donación de la banda de músicos para que el pueblo de Utillaco esté disfrutando en este hermoso día Quiero también agradecer a un hijo a un hijo que Dios alumbró a este pueblo y se encuentra en la ciudad de Roma junto al Papa y ahora 15 días ha estado en Utillaco dirigiendo la fe de Utillacina me refiero al Padre Daniel Coronel también quiero hacer mi saludo muy fraterno al señor Felipe González Díaz presidente del circo de producción cultural Utillacino quien año a año juntamente con la familia González hacen que nuestra fiesta sea una de las mejores en la provincia de Santa Cruz y también quiero agradecer a todos los presentes que se han dado cita el día de ahora para ver este desfile que hemos organizado por primera vez en este distrito y espero que ojalá sea de su agrado de todos los presentes y solamente pedirles que unidos podemos avanzar mucho más de lo que esperamos Utillacu pueblo pequeño pero con un corazón muy grande con una esperanza de progresar cada día que pasa y de unirnos como una familia Utillacina a todos mis amigos de diferentes lugares que se han dado cita el día de ahora espero que no se sientan extraños sino Utillacinos doy gracias al señor que mi pueblo se está respirando unión se está respirando paz no gracias a las autoridades sino gracias al pueblo gracias a todos porque estamos todos unidos teniendo un solo fin que es el desarrollo de nuestro pueblo y luchar por los más necesitados gracias a todos los presentes y pido a Dios que su retorno a su casa sea de lo mejor y que les dé muchas bendiciones y el próximo año tenerles nuevamente acá para así hacer grande a Utillacu y grande a todos nuestros caseríos muchas gracias y el desfile queda para que ustedes disfruten conjuntamente con nuestras hermosas y prestigiosas bandas nacionales del Perú muchísimas gracias a todos a todos los invitamos a a posicionarse frente a la municipalidad para formar parte del estrando de Giselle primeramente vamos a tener el espacio del señor de Giselle compañeros y el presidente del Comité de Giselle del equipo de trabajadores del ascenso municipal así como sus regiones ellos serán dando inicio a este gran recuerdo de la salida del universo del señor el señor el señor y la le el señor sub del señor segundo señor ¡Suscríbete!